Hola y buenos días. Hoy quiero hablar de ambos sexos. Both sexes. Género is gender. Y sexo es la condición masculina o femenina. Pienso en hablar de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Men and women. Hombres y mujeres. Los hombres tienen un cromosoma y. Es una diferencia cromosoma en todas las células de su cuerpo que le identifica. También el impulso sexual es 2,5 veces mayor en los hombres que en las mujeres. Habrá excepciones. Claro. Y tenemos hormonas distintas. You won't believe this. El estrógeno y la testosterona. Can you believe that? El estrógeno y la testosterona. Testosterona, perdón. La cultura en que vivimos puede influenciar las diferencias entre los hombres y las mujeres. Los juguetes que reciben los niños y los mensajes que reciben las niñas. La expresión de los sentimientos en la cultura y el lenguaje que los hombres y las mujeres tienen en la cultura. Y la sexualidad. Tendencias que están cambiando para romper con los roles y los clichés que la sociedad nos impone. If you have una opinión que quieres compartir pop it in the comments. If you like the video, give it a like and subscribe to the channel y nos vemos aquí mañana. Thank you for watching. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.